Enmascarados Gamer son el pequeño ángel Omar y su papá el Doc ¡Hola enmascarados! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo y divertido video de este canal llamado... ¡Enmascarados Gamer! Y seguimos en este súper divertido juego De Super Mario Wonder Exactamente, de Super Mario Wonder que ya conocen En el cual estamos en las minas Fungi Y acabamos de pasar este nivel pero se nos pasó una semilla... Maravilla Maravilla y ángel Omar quiere entrar para poder adentrarnos ya por fin A la profundidad de la mina Mira, el primer boss Pues vamos mejor directo a este Y luego regresamos a hacer el nivel full, ¿sale? Vamos a ver, vamos a desbloquear este nivel enmascarados Pues resulta que los Poplin se han dedicado a excavar aquí en la mina Pero al parecer quedaron atrapados Y miren lo que encontraron, la excavación inicial Salvación inicial Ruidas Blu, blu, blu Pues vamos a ver, ¿qué tal está? Papá, aquí pareciendo que nos vamos a transformar ¿Te acuerdas en las estas gelatinas? Ajá Que se quedaban en la pared Ahí está, ¿nos vamos a convertir? Oh, eso va a estar chidísimo Creo Los quesos se parecen, mira, se parecen mucho Ay, pero tiene una flecha que dice para abajo ¿Qué hacemos? Pero primero tenemos que ir ahí arriba, yo creo, ¿no? No había nada Ay, ¿cómo sabes? No, cárgame Cárgame, esclavín Oye, siento que la regalamos, tenemos que ir para allá arriba, ¿no? ¿Tú qué crees? Eso es gelatina Oye, pero, mira, el fuego sale como si nada Mira, podemos caminar Sí Pero con certeza no podemos bajar Mira estas cosas que me tienen Ay, está raro, este nivel está raro Mamá, ¿por qué? Te tocaba ir por ahí, amigo Pues va, esta cosa se viene Es mi nuevo sabor favorito ¿De limón o qué? ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Hala! ¡Hala! No, mejor ¡Huye! 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 Ah, pero se recupera, ¿ya viste? Papá te va a aplastar Adiós, mejor Es que no somos tan rápidos, ¿eh? Así que cuidado Ay, sí, no soy tan rápido Ah, pero sin nada Si hago como sin nadar, así se... Agarra la moneda, amigo Tiene que pisarte Aquí, aquí ¡Chiquilín! ¡Ah! ¡Teddy! Contra, papá Ay, Miguel Oye, pero si la pelas como alá Eres más rápido, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues eso, Isa Pégale tres veces a la burbuja Pégale tres veces ¡Me llevo todo! ¡Me llevo todo! ¡Me llevo todo! ¡Velocidad! ¡Quírate, quírate! Aquí ya se tuvo Oh, el sensor, ¿viste? El sensor nos dijo que tenemos que entrar a este tubo Pues nos tienes que matar ¡Bien fácil! ¡Wey! ¡Habéis visto el super santo que dio la princesa Daisy! ¡Dale, sí! ¡Bien! ¡Bien vestido! El mascarado ¿Ustedes qué opinan? ¿Le debo de hacer la entrevista a Ángel Omar o no? Digan que todo el mascarado ¿Qué creen a Ángel Omar le da pedida? Si se suscriban, lo hago ¿Sí? Si le dan like ¿Cuántos likes crees necesarios para que des la entrevista? Los suscript... Si lleguéramos hasta dos mil suscriptores ¿Dos mil suscriptores? ¡Oh! Yo pensé que no me iba a alcanzar hasta acá Lo hacemos en mascarados, ¿ok? Mira, te dije ¿Qué? ¡Somos la gelatina! ¡Somos gelatina! Esto va a estar súper fácil ¡Papá, que me esperes! ¡Ah! ¿Qué crees? Yo pensé que era el otro No eres de tiempo Pero si tú eres naranja Ah, mira, aquí somos más rápidos Porque somos de la misma materia No Papá, si te pegan, te haces pequeño Oye, pero quiero... No, pero quiero irme por esta... ¡Ah, no! ¡Ah, sí! Ya, voy bien aquí a mí Ya me voy por arriba No te caes Yo por aquí abajo, ¿eh? Esa, ahí hay una... Clara ¿Tres monedas? ¿Las puedo pisar? ¡Oh, sí, sí, sí! Las puedo pisar, ¿eh? ¡Ay, morí, morí! No puede ser Pero, ¿qué amigo? Aquí, amigo Sígueme Sígueme, amigo ¿Qué? En esta forma Sí me hacen daño, papá Es de Chirriquinki Papá, en esta forma Sí me hacen daño Sí ¡Ay! ¡Ah! Me mataron Oye, es que te le pegas a todo Ven, sí También eso es lo difícil ¡Ah, no! Es que me le pego Y ahora sí me hacen daño En esta forma Que es lo que no me gusta ¿Arriba ya no hay nada? No No Vente Es que te pegas a todo Súper raro ¡Ah! ¡Ah! Pues me iba a morir ¡Papá! ¡Pues es que no me pego! ¡Papá! ¡Es que no me pego! ¡Oye, no! Sí ¡No! ¿Por qué me dejaste como fantasma? ¡Déjelo mal! ¡Déjelo mal! ¡No me dejes, amigo! ¡Amigo, voy a morir! ¡No quiero morir! ¡Déjelo! ¡No, espérate! ¡No, no, no! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡En serio, en serio! ¡Aquí ven, ven! ¡Ven, acá arriba! ¡Mira cómo así me subí, ven! ¡Más, amigo! ¡Más, amigo! No hay nada Ahora llévame ¡El globo! ¿Por qué lo dejaste? No puede ser, ¿o qué no? Oye Ahora sí se agarramos las dos Pues logramos pasar este nivel enmascarados Yo sabía que en esa forma También me hacía daño Sobrevivimos y no morimos, ¿eh? ¡Mira, ahí estoy yo! ¡Oh, no puede ser! Pues muy bien Pues ya le agarramos el primer nivel de la mina Vamos al siguiente nivel ¡Papá, ven! Yo creo que era que hay una insignia de este lado ¿Ya viste? ¡Oh! ¡Enredadera! ¡Oh, vamos a poder lanzar como Spider-Man! ¡Spider Mario va a ser, ¿no? ¡Spider Mario! ¡Spider Mario, más cara! ¡Spider Daisy y Spider-Man! Ah, bueno, sí, 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 perdón, perdón ¡Claro que queremos aceptarlo con el R! ¡Hola, es largo! Yo pensé que era chafa y no Oye, espérame, déjalo más Espérame, espérame, ¿qué crees? ¡Mierre, no, ojalá! ¿Eh? Es que creo que tienes que brincar y lanzar Ah, brincar y lanzar, es cierto No se puede lanzar para arriba Sí, es lo que... Ajá, yo también quería hacerlo Allá Mira, ¿puedes lanzar? Y brincar Ven Ángelomar, ven Ángelomar He perdido una vida en mascarado Gracias a que Ángelomar me abandonó A mi suerte Pero, pero espérame Ángelomar Vamos a hacer esto con calmita, amigo ¿Por qué me quieren matar? Gelatina Súbeme, súbeme, súbeme Súbeme, amigo Brinca No alcanzo Pues ahí usa el látigo Ah, se pega la gelatina, ¿ya viste? ¡Túmbala! Oh, este está chidísimo, me gustó, me gustó No es que está medio raro, ¿eh? Porque no se agarra todo Tengo que pegarme a ese cuadro Y el brinco Oh, mira Me quedo a veces Me quedo medio pegado Por un tiempo Ay, murió la tos Ay Espérame, espérame, espérame Papá, espérame Ah, ¿verdad, amiguito? Ahora sí quieres que uno te espere ¿Por qué te doy la corona a ti? Porque me la das Porque el que no esté primero la trae No voy a esperar a que me mates Gracias Pero mal No puede ser el mascarado Está mucho ¡Túmbala! ¿Viste? ¿También te pegaste a la bandera? Yo, yo la quiero utilizar Este lo vamos a usar Recuerden que regularmente la insignia que nos dan La que nos dan Es la que necesitamos en el nivel Así es Y es la que vamos a usar ¿Verdad, Ángel Omar? Ajá Estuvo chido Estuvo chido Ya me gustó Es una planta Como las escaleras que nos daban Aquí presento que hay un camino Sí Sí, verdad Porque veo cosas allá arriba De hecho, ahora además nos arreglan Nos regalan la insignia que acabas de usar ¿Quieres probar la insignia y si quieres la usamos? Sí Claro que sí ¡Papá! Ya le he dicho que sí Muy bien Que la otra también nos sirve Pero bueno Este está No, no, camino Entonces vamos a seguir bajando Vamos a este nivel La excavación Central Ruinas Basculantes Aquí la tenemos que utilizar Para huir de eso Yo creo Muy bien Pues vamos a ver ¿Qué tal está este nivel? Nivel 3 Ya no salimos ¿Eh? ¿Cómo que ya no salimos? No No ¿Cómo crees que no va a haber? No Que ya no va a haber Miren ¡Arriba! ¡Oh, Bubul! ¡Bubul! 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 ¡Oh, Bubul! ¿Tú qué eres, Bubul? ¿Tú qué eres, Bubul? ¡Adiós, Bubul! ¡Adiós! ¿A qué me dejaste? Eras un Spiderman Me acuerdo de estas cosas, papá Tienes que jalar la cola Ajá ¿Viste lo que estoy haciendo? ¿Qué? Papá, ¿sabes que me andabas matando? No, me ando matando Ya te cuido, Lusito Soy Spiderman Y Spiderman Y Spiderman Ya le mataste ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Mándame una! ¡Ah! ¡Bubul! ¡Bubul! La Bubul los alejo, ¿ya viste? ¿Qué le mataste? El este se murió solo ¿Qué se murió? Con el este pinchón Con el pinchón nuevo Hay algo ahí arriba, ¿eh? Hay algo aquí abajo Espera, espera, espera Voy Espera, no te metas Había algo arriba Había algo arriba, amigo Te dije Te lo dije Te lo dije Te lo dije No, Ángel Omar ¿Por qué lo hiciste, amigo? Pero ya te lo había dicho, amigo ¿Por qué lo hiciste, amigo? No Miguel ¿Qué acabas de hacer, Ángel Omar? No Vamos a morir No Ángel Omar acaba de hacer un fail Ah, me pinché, me pinché Papá, papá, papá Papá, papá Espero no haya sido la semilla maravilla, amigo ¿Por qué lo hiciste? Pues vamos avanzando en este nivelín Hicimos que pierdiéramos una vida Ah, caray, ¿cómo llegaste hasta allá? ¿Por qué perdiste una vida? Porque me mataste Y cuenta, me di Bubble, 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 doble Porque me habías dejado sin ti Uy, papá Uy Ah, chis ¿No hubo nada aquí? ¿En serio? ¿No hay nada? ¿No hay nada oculto en el lugar? Ok Ya vete Pero yo siento que nos pasó algo No había nada en más que dados Todo estuvo tan tranquilo Oh, voy a hacer Hay que ir hasta aquel lado, ¿eh? ¿Está listo? ¡Corre! Ahora hay que salir Jala de la cola, jala de la cola No, papá Estos me gustan Esto me gusta No sé qué me dieron ¿Pues nada ahí arriba? Nada Daisy man Daisy spider Daisy spider Creo que vi la semilla Creo que vi la semilla Vi la semilla aquí ¿No? Yo también ¿Estás seguro que vi algo, amigo, eh? Yo también Estaba seguro que vi algo Tenemos que agarrar todas las flores Yo creo Para que nos las de No te voy a meter A ninguna puerta Hasta que estemos seguros De lo que está pasando Ese es bebé Eh, apenas le iba a dar un sentón Y me lo quitas Dale, ya vamos aquí Oh, pero Había una flor Oh Aquí está, aquí está Pero, ¿por qué te...? ¡Corre! Se va a caer a un lado Ay, pensé que iba a morir O algo Y salí corriendo Como loco Es gelatina Y resbaloso Cuidado, no sé nada más Papá, es de tiempo Muévete, mi hijito Ay Papá, me caí Muy bien, muy bien Estoy controlando Muy bien Esto yo no lo controlo No importa, papá Ah, no Sí, sí importa Ah, casi te salvo Ay, lo agarraste No manches No quería Está muy pegajoso Y resbaloso ¿Verdad, Ángel Omar? Papá, papá Papá Ay, ay, ay Detrás de mí Ah Le sacó volando Me quedé No puede ser No puede ser Me sentí como un Among Us Que ya habían matado No, así que nomás estás viendo Y no puedes hacer nada, amigo Pues ya pasamos este nivel Dice Ángel Omar Que ya no salimos Yo no sé Que dice que ya no salimos No hay camino ¿Cómo no? Ya sé que Apareció camino Órale Pasamos el siguiente nivel Hay un tubo Que nos lleva Más profundo Todavía Olo, sí que han excavado ¿Torneo? Torneo Torneo Coliseo Fungi Papá ¿Qué arma tengo a llevar? ¿Sabes qué? Los fantasmas se matan con luz, eh ¿Con luz? Ajá Pero no tengo poder de luz Burbuja Los fantasmas se han de matar con burbuja, ¿no? A mí me gusta la bobos Y de repuesto un elefante Porque es bien poderoso ¿Sí? ¿Eh? Pues échale un elefante Y una flor Así está bien Y una de fuego Vamos a ver qué tal se pone Porque el drill casi no sirve para atacar Eh, pues depende, Escar Luz Échale la luz, échale la luz, rápido Jálale ahí No, no los mires Papá, no los mires Papá, que no los mires Prende la luz, amigo Papá Pero Mar, avanza Hay que prender la luz Si no, ¿cómo? No los mires Papá Papá Los andas mirando O si no, no van a pasar a la luz Papá Acuérdate que no los tienes que mirar No los mires, papá Acuérdate que si los mires Yo no los miro Pero pues estamos tú de un lado y yo del otro Pues alguien nos tiene que ver, amigo ¿Pues tú qué crees? ¿Le saco los ojos a la Daisy o qué? Tú andas mirando los bus Mira cuánto tiempo hiciste No había botón de... Ya me repuse, mira Ay, mejor ese Ya me repuse, ya me repuse, hombre Es que no había botón de... De cerrar los ojos, amigo No había botón de cerrar los ojos ¿Y tú los acabas de lleno? ¿Por qué te metes? Loco Mata a aquel Mata a este Ángel Omar Déjame matar a este Ay, amiguito No, no me dejas ¿Por qué no mataste a lo de allá? ¿Por qué te saliste? Pues Nunca podías ver Dale, hazlo, amigo Hazlo Métete ahí Tú detectas y es ese Ándale, rápido César, rápido Rápido, rápido Rápido, amigo Eres un poquito lento, amigo Eres un poquito lento Ya ¿Te tenemos que ir a ayudar o qué? Ahí vengo otra vez de regreso Ok Ya me metí Vámonos Porque si no perdemos tiempo, amigo Ojalá tira ¿Alga tira? Recuerda que si la plana es el de brincar Los mata más rápido Mata de abajo y mata al de arriba Vamos a meter nada, rapidísimo Claro, el de saltar y avanza súper rápido Avanza, brinca, amigo Brinca Tarda así ¿Quién sigue? ¿Uno más? Oh, creo que sí lo logramos Creo que sí Por tu culpa ¿A que tú, amiguito? Tú primero Porque los andabas mirando Súper lentísimo eres, eh Pero tú los andabas mirando Yo soy Daisy Flash Pero papá ¿Tú lo andabas mirando? No puede ser Mascarado Si no fue una ¿Tú? Oh, un tubo por el que llegamos Oh, vamos a desbloquear a Pirañín Con una semilla Con 11 se desbloquea Así que fácilmente lo desbloqueamos Y creo que aquí hay doble bandera Ya pensé que hay una bandera acá ¡Cuatro! ¡Órale! Esclavación final Ruinas ponzoñosas ¿Eso serán los de nieve? Esto va a estar ponzo Embujaba nieve Pero ahora lanzaba para solo ¿Qué dice? Alteza, no sé cómo agradecer tanta ayuda Logramos llegar a una gran profundidad Solo espero que mis compañeros estén bien Ahora debemos tener cuidado Esta es la última excavación Y las ruinas podrían ser muy peligrosas Por eso decidimos dar cuatro ¿Sabes qué? Siento que Eso ¡Aviéntala! No, no, ya no la avientes Ya no la avientes Ah, tenemos el poder de trepar Se me ha olvidado Ay, caray Papá, igual lo puedo hacer Con el caparazón En la boca ¿Sí? Ah, mira Súper, ¿no? Papá Cuidado, cuidado Porque van a caer ¡Ah! ¡Pégate, pégate, pégate! Yo por qué sentí que había muerto Y no morí, ¿eh? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo hacemos esas? Se nos fueron, ángeloma Hay que subir Está subiendo, ¿eh? Cuidado Está subiendo el veneniqui Venu-si Ah, ¿viste? ¿Por qué moriste? ¿Por el veneno? Papá, apresúrate Apresúrate Que esta gota sube Apresúrate Ven, caí, rápido Súbeme, súbeme Súbeme, ángeloma Papá Mejor ya no ¡Rápido! Ay, ay, ya lo lograste Papá, corre Babi No importa No me la vas a aventar Ah, ¿esto es lo que hizo? Rápido, rápido Déjalo mal Pégale, pégale aquí ya Amigo ¡Curre! ¡Curre, curre! ¡Qué hueso flotante! Está bien Papá, aquí se importa correr Al menos Papá, ya tenemos el máximo de monedas moradas Ya tenemos 999 Hay que usarlas ¿Alguien nos da más? No Mira Esta es una de las completas Ah, es cierto Uy ¿Quieres experimentar algo, amigo? Solo tenía curiosidad Papá, ¿no agarraste la monedad? ¿Por qué ya no estamos full? Uy No te la esperabas, amigo, ¿eh? Otra vez somos gelatina de estas Esta transformación no me gusta Porque sí me hacen daño Espérate, no, no, por arriba Ajá Es lo que te iba a decir Es doble Es doble bandera Uy Uy, papacito Hay que brincar, ¿eh? Cuidado Ahora pégate en esa De las tortugas y de todo Ahora hay que brincar al otro lado Espérame, papá Uy Te dije No te quise abandonar Son las que estaban cuando íbamos cayendo ¿Te acuerdas? Ah, está loquísimo este nivel, ¿eh? Porque va a haber bandera oculta Aparte que va a haber bandera Mira, ¿podemos correr con la? Sí, yo estoy corriendo desde hace rato Sí, yo estoy corriendo desde hace rato ¿Puedes pa' qué agarro? Oh, no, si nos siguen dando monedas, mira Tenemos punto nueve, ¿ya viste? Sí Pero de las chafitas de la mitad No, no quemarte, amigo Mira, podemos brincar de las paredes Yo lo que voy a hacer es brincar de las paredes Listo Hay que llegar al centro Ahí la tienes Soy, Angelo Malo, lo lograste Pues, estuvo súper bien, ¿eh? ¿Y ahora? ¿Y va a haber bandera oculta? No, no va a haber Yo que sí ¿Estás subiendo el veneno? ¿Estás subiendo el veneno? No puede ser, amigo Ayúdense Oh, pues Ya Yo con el R, ¿viste? ¿Llegar hasta arriba? ¿Qué? ¿También llegar medio arriba de la bandera? ¿Es un logro en los ascarados? ¿Y cómo? Por eso hay que tratar siempre de llegar a la punta de la bandera Llegáramos a la bandera Oye ¿Y la bandera roja? ¿Nos engañaron o qué? Papá, ¿y qué pasa así con la transformación? Brincamos ahí A la bandera Ah, estaría chido 30 vidillas Papá, yo me fui ¿Dónde estás, amigo? ¿Será? Poplín atrapados en la rina ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si es por aquí, ¿no? Papá ¿Este nivel es? ¿Es bueno? Poplín atrapados en la rina Al parecer tenemos que salvar ya por fin a los poplines Que estaban aquí atrapados, Ángel Omar Poplín atrapados en la rina Oigan, ¿todos qué? Ay, gelatina somos La verdad también me gusta Está chido, está chido A ver, a mí sí me gustó La verdad también ¿Tienes que irte por el camino secreto? Ya me gustó esta transformación Ah, te puedes meter donde sea, ¿no? Ah, sí, ¿sabes qué? Tienes que quitar todo eso Para que los poplines puedan salir Yo creo ¿No? No Ah, mira Oh, súper rápido Nos dio una semilla maravilla Y aquí están los poplines Tiene un churro de miedo, pobrecillo ¡Ay! 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 ¡Yupi! ¡Somos libres! Sí, hasta florecieron Antes abrimos a buscar una semilla reina Porque queríamos hallarlo Nos quedamos atrapados Pero encontramos lo que buscamos Tómenla, liberanos de ese tipo Llamando a Bowser Arriesgaron sus vidas para ayudarnos Estamos muy agradecidos Y además Me consiguió una semilla reina ¡Qué bien! Oh, ya sabes lo que va a pasar Con esta semilla reina ¿No hay mascarados? Vamos a destruir Nada más y nada menos ¿No tuvimos que pelear? No, ¿verdad? ¿No peleamos contra Bowser Jr.? Estuvo súper relax Estuvo súper relax Estuvo bien Ahora hay que salir de aquí Oh, mira Llegó el más valiente de todos ¡Vamos! Es hora de volver a casa Pues vamos ¿Lo platicas? Wow Están súper contentillos Ángelos Martán Atrapados Pobrecitos Y así el grupo de Yoshi Saludó a sus destinados Desafortunados A los Poplin De las minas Fungis Tras obtener La quinta semilla reina Solo necesitan Una más La última semilla reina Se halla entre la laguna Del magma Del volcán Caldera Lograrán recuperar Y devolver La paz Al reino Flor Yoshi El príncipe Florian Y sus amigos Continuarán su travesía Para detener Las artimañas De Bowser Sigue la aventura Vamos al último nivel Ángel Omar Estuvo súper bien Pues ¿Qué quieren más que ahora? Pasamos este nivel Sin pelear Contra un Almado Vamos a ver Eso estuvo súper bien Bien Vamos al archipiélago Pétalo ¿Saben qué es lo que va a pasar ahí? Una subida considerable Así que se nos podrán Tapar los oídos Pues sí Por la altura ¿No Ángel Omar? No puede ser Pues Solo nos falta Un nivel Ángel Omar Por fin Creo que estamos cerca De pelear Contra el Muy mismísimo Bowser Miren aquí está La semilla reina Y es de color verde Así que Va a destruir El brazo verde De Bowser Que va a estar Súper furioso Lo más seguro Y nos va a querer Destruir ¿No Ángel Omar? Oh Estamos tan cerca De pelear Con Bowser Que bien Esos poplin Mineros Nos ayudaron Mucho Dale Pero aún Pero aún es pronto Para descansar Tenemos que apresurarnos Sí Pues Muy bien Y más que nada Vamos a dejar Hasta aquí este video Espero les haya gustado Mucho La verdad Nosotros nos divertió Bastante Y pudimos salvar A los poplins Que estaban bien Tristecillos ¿Verdad Ángel Omar? Sí Así que Espero les haya gustado Mucho Recuerden que si les gustó Mucho el video Regalarnos un super Ultra Mega Y divertido Like Suscribirse a nuestro canal Y Compartir Nuestros videos Para quien no nos conoce Nosotros somos Ángel Omar Y yo soy El Dog Enmascarado Ángel Omar ¿Algo que le quieras decir A los Enmascarados? Claro que no Pues si no hay nada Que decir Nos vemos En el próximo video Bye 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 Bailas bien chafa ¿Eh? Ja 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 Enmascarados Gamers son El pequeño Ángel Omar Y su papá El Dog